Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Buenos días. Vamos a dar inicio a esta primera mesa, en la cual nos acompaña el doctor Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE. La doctora Isa Luna Plá, investigadora y secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como el doctor Juan Francisco Escobedo, quien ha sido miembro también del Grupo de Oaxaca, junto con Isa Luna y académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Evidentemente, cada uno de ellos pues tienen una trayectoria extensísima, pero creo que en este momento sería mucho más valioso pues escuchar sus opiniones directamente sobre el tema, más que leer la trayectoria de la que ya son ampliamente conocidos cada uno de ellos. En ese sentido, damos inicio a esta mesa relativa a los órganos constitucionales autónomos, como sabemos, la autonomía otorgada propiamente al INAI y a los órganos garantes derivados de la Reforma Constitucional del 2014. Más o menos la dinámica de la mesa, yo le pediría a cada uno de nuestros expositores que contamos, cada uno de ustedes cuentan con 12 minutos para hablar del tema y posteriormente pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas con todos y cada uno de ustedes. Para iniciar y siguiendo el orden estipulado directamente en el programa, les cedo entonces la palabra a la doctora Isa Luna Plá. Doctora, por favor. Pues muchas gracias, gracias al INAI por la coordinación de este evento y a Jesús Eulíces González, nuestro enlace de transparencia y académico de este instituto por la organización y la gestión en coordinación con el Instituto, el INAI. Un breve recuento que haré sobre las bases que sentó la Reforma del 2014 y el origen de esta reforma en sus discusiones dentro de las cámaras para poder después valorar si esos objetivos se cumplieron a los cinco años que nos han pedido que evaluemos y que evaluemos. Hay algo muy interesante dentro de esta reforma del 2014, y más bien dentro de todas las reformas que se le han hecho al artículo sexto constitucional, cada una ha tenido un objetivo muy peculiar y muy específico. Como ustedes recuerdan, en el año 1977, la primera introducción al término vino acompañada de un interés de regular y de garantizar el acceso a los partidos políticos, a los medios de comunicación. En el 2007, lo que buscaba la reforma al artículo sexto constitucional fue establecer con todas sus letras la existencia de un derecho nuevo, que es el derecho de acceso a la información, que ya venía ejerciéndose a partir de las leyes del principio del siglo del año 2001-2002. La reforma en el 2013 creó una garantía también para reconocer e introducir los tratados internacionales y garantizar el acceso a la información desde la interpretación convencional. Y la 2014, que tuvo particularmente dos objetivos, establecer un número mayor o más amplio de sujetos obligados y prever la autonomía constitucional del INAI. Entonces, ¿cómo llegamos a esta necesidad de establecer la autonomía del INAI? Cabe mencionar, y esto nos lo puede explicar mucho mejor el doctor Mauricio Merino, quien estuvo además muy involucrado dentro de este proceso, que en el año 2014, y como producto del Pacto por México, que fue una alianza multipartidista, se impulsó esta reforma. Esta fue una parte, uno de los elementos del gran paquete de reformas que se impulsaron dentro del Pacto por México. Y de ahí que tres iniciativas, la iniciativa del PAN, del PRD y del PRI, fueron las que se promovieron para esta reforma. La del PAN estaba presentada por la Orangélica Rojas, hoy presidenta de la Cámara de Diputados. La del PRI fue presentada por Arely Gómez González, entonces senadora por el PRI. Y la del PRD estuvo presentada por Alejandro Encinas, presidente del partido del PRD, senador entonces. Y todas estas iniciativas lo que dijeron fue necesitamos homologar la diversidad en la interpretación de la aplicación de los principios del derecho de acceso a la información. ¿Qué querían decir? Que a nivel nacional teníamos una diferente interpretación de qué se abre y qué no se abre en información, de qué es reservado y qué no es reservado, de qué es confidencial y qué no es confidencial. Y una de las principales molestias que ellos habían identificado a través de grupos de la sociedad civil que muy claramente pusieron los problemas en la mesa, particularmente el CIDE con un estudio muy completo llamado La Métrica de la Transparencia, que nos permitió ver esta diversidad de cómo si solicitabas cierta información en Guerrero no te la daban, pero si la misma la solicitabas en Nuevo León sí te la daban. Entonces, esta diversidad existía y sobre todo existía a nivel de órganos constitucionales, a nivel de órganos garantes, existía la gran diversidad de criterios, existían muchos criterios y muchas formas de interpretar este mismo derecho y eso estaba afectando lo que los legisladores consideraron la misma garantía de un derecho fundamental previsto en la Constitución. se buscaba también proteger y dotar de plena autonomía al INAI, entonces al IFAI, que solamente, como ustedes recordarán, tenía competencias para la vigilancia del Poder Ejecutivo Federal. El INAI antes de esta reforma, imagínense la historia cómo ha cambiado, el INAI antes de esta reforma supervisaba o tenía como sujetos obligados solamente a un puñado de 280 o 240 sujetos obligados que eran los de la Administración Pública Federal. Su vida cambió, la vida institucional del INAI cambió a partir de esta reforma porque no solamente se le incluyeron más sujetos obligados dentro de todos los poderes públicos, sino que además, junto con las atribuciones de la protección de datos personales, aumentó estratosféricamente el número de sus sujetos obligados que regula en materia privada también. Entonces, estas dos grandes materias que regula, el INAI lo hacen un organismo muy grande, muy robusto, que para entonces, en 2014, ya necesitaba de autonomía para garantizar su trabajo y de fortaleza y de independencia. La iniciativa del PRI decía, se trata de fortalecer y ampliar la independencia y el margen de maniobra del IFAI para consolidarlo como máximo órgano responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos en todo el país. Entonces, la intención de los legisladores en sus iniciativas sí fue hacer un INAI, un órgano constitucional autónomo, con impacto nacional, no solamente con una fortaleza e independencia frente a sus sujetos obligados federales, sino que tuviera un impacto nacional. Y para eso, la iniciativa consideraba también buscar de qué manera el INAI podía apoyar lo que los órganos garantes en los estados estaban haciendo en el diseño institucional, particularmente en el diseño institucional. ¿Cuáles eran las observaciones o qué habíamos llegado para observar en el 2014 las fallas y los problemas en esta materia? Pues una falta de independencia también en estos órganos estatales, en los órganos garantes, que muchos de ellos habían sido nombrados por los mismos gobernadores, y esta falta de independencia pues hacía que hasta esa instancia administrativa quedara, cuasi jurisdiccional, quedara la interpretación del acceso a la información de una manera pues bastante poco independiente en relación a la garantía que se necesitaba. Y así que las expectativas de los legisladores en esta reforma del 2014 fue cómo resolvemos ese gran problema. También estas iniciativas, en particular la del PAN, dijo que la solución debe venir con un rediseño institucional del INAI, y en eso aportaron mucho las contribuciones, desde luego desde el SIDE, desde la Red por la Rendición de Cuentas, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con estas opiniones de cómo revisar este esquema nuevo en el cual podría generarse una nueva dinámica interinstitucional sin violentar las autonomías estatales de los órganos. Cabe mencionar que casi la mayor parte de los órganos garantes ya había en los estados de la República, ya habían conseguido su autonomía constitucional. Es decir, ellos primero lograron que la Constitución les reconociera esa naturaleza y esa calidad antes que nuestro órgano federal, que después se convirtió en nacional. Y ese detalle es importante porque la dinámica que venía sucediendo ya estaba en pie. Un punto más que refuerza esta reforma del artículo sexto constitucional en el 2014 es la necesidad de la coordinación de estos órganos estatales, órganos garantes estatales y el nacional, y se crean las bases para la creación del sistema nacional anticorrupción, aunque no se crea el sistema dentro de la Constitución. Esto es importante porque estamos frente a un sistema que está creado por ley, por la Ley General de Transparencia, no es un sistema constitucional, pero sí que las bases quedaron bien establecidas dentro de la reforma del 2014. ¿Y cómo se fortaleció entonces el INAI en esta reforma? Se fortalece otorgando la autonomía constitucional y federal, convirtiéndolo en lo que conocemos hoy como el órgano nacional, con facultades ampliadas, incluso facultades para atraer recursos de revisión de aquellos órganos estatales, cuando se requieren por interés del mismo Instituto Nacional, o cuando el solicitante lo solicita también, cuando el solicitante considera que su derecho no está siendo suficientemente garantizado por el órgano local. También esta reforma establece que las determinaciones del INAI tengan carácter vinculatorio, definitivas y que sean inatacables. Y se le dan facultades al INAI para interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneran el derecho de acceso a la información pública y de otorgar facultades al INAI para conocer y revisar las resoluciones que adopten también, como decíamos, los órganos grandes estatales. Voy a ofrecer solamente breves comentarios para cada una de estas funciones a la luz de qué es lo que podemos evaluar en la actualidad. Bueno, con la autonomía constitucional del INAI también vinieron sus nuevos problemas de cómo conseguir su propio presupuesto. No es fácil decir, bueno, pues queremos que sea ahora ya un adulto mayor dentro de los órganos constitucionales, con todas las fuerzas y la naturaleza y el poder, que bueno, pero también vienen unas complejidades específicas, que si ahora el INAI tiene que garantizar su credibilidad, su utilidad en las nuevas formas de gobierno y además tiene que justificar también la necesidad de un presupuesto mayor cuando tiene millones de sujetos obligados que satisfacer y que supervisar. Y bueno, esto me parece que es un camino en marcha, en construcción, que siempre será una lucha constante para el instituto y que siempre va a tener que representar retos y desafíos en cualquiera de los planos. Incluso, pues actualmente se le ve como un organismo que está en una revisión administrativa y en una revisión de funciones de eficacia que tendrá que mejorar y desburocratizar algunos de los procesos que lo hagan mucho más eficiente y efectivamente con el presupuesto disponible. Uno de los grandes retos desde mi punto de vista en el INAI y que se está cumpliendo también de la mano con el Sistema Nacional de Transparencia es homologar los criterios de interpretación en la materia. Cada uno de los plenos, de los 32 plenos que existen en el país más el Pleno Nacional, emiten y todas las semanas, a diario, interpretan este derecho. Pero esas interpretaciones pueden estar completamente desconectadas entre sí si no existe una coordinación y si no existe desde luego las herramientas como bases de datos que puedan tener estos órganos garantes para poder interpretar conjuntamente y coherentemente el derecho. Pero no solamente los órganos garantes interpretan el derecho, los comités de transparencia de todas las instituciones y gracias a esta reforma del 2014, las áreas, todas las áreas interpretan el derecho de acceso a la información al detentar información que puede constituir como reservada o como confidencial. De ahí que la forma en la cual se debe materializar y cristalizar esta reforma tiene que ver con cómo transmitimos y cómo se comunican a nivel nacional entre todos estos operadores jurídicos una base de datos enorme de criterios de interpretación que deberían ir rigiendo el comportamiento de todos para poder tener mayor certeza jurídica en este derecho de acceso a la información. Y no solamente para tener certeza jurídica, sino también para facilitarlo. El tiempo que invierten los comités de transparencia y las áreas en adivinar cuáles van a ser las interpretaciones y los criterios podría también verse muy favorecido con estas herramientas para homologar criterios a nivel nacional. Una de las facultades también que sea bien utilizado por el INAI es la interposición de acciones de inconstitucionalidad. Lo vimos con toda la homologación que durante el 2015, 2016 tuvo que supervisar el propio INAI y la interposición de acciones de inconstitucionalidad fue muy útil para poder revisar que otras legislaturas estatales no sobrepasaran los límites de este derecho de acceso a la información. Esa fue una herramienta muy útil que el INAI no dudó en utilizarla en su momento. Las facultades que tienen que ver con la revisión de las resoluciones que adoptan los órganos estatales me parece que ha sido también una de las partes más complicadas en las que el INAI se ha tenido que enfrentar y saber cuándo sí atraer un recurso de revisión sin menoscabar la autonomía del órgano garante estatal y sin tener que parecer como el hermano mayor de la federación que lo regaña por no haber hecho bien la labor. Y para eso el INAI ha tenido que crear muchos criterios y desarrollar instrumentos que le permitan solamente atraer a aquellos que efectivamente considera como relevantes o que pueden estar en donde el solicitante considera que su derecho no está siendo validado. Desafortunadamente, el primero de los casos fue en el Info Ciudad de México donde tuvieron que entrar, digamos, pero como apoyo dado que esta institución no había estado conformada y no estaba en funciones y tuvieron que recuperar todos los recursos de revisión que estuvieron haciendo acumulados en ese caso. Así que ahí no hemos visto la gran expectativa de quienes crearon esta idea en la legislación para revisar si efectivamente ahí hay una contención y sacando del marco de la complejidad política la decisión del acceso o no de la información podría solucionarse un problema político de acceso a la información. Aquí no lo podemos ver porque efectivamente fue solamente operativa la intervención del INAI en esta materia. Y bueno, por último, mencionar el gran desafío que tienen frente a diversos sujetos obligados que también se introdujeron en esta reforma, particularmente los sindicatos. Desde los informes que de los informes del Instituto Nacional de Transparencia del INAI 2014, 2015, 2016, 2017, la gran tarea pendiente del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de implementar una verdadera cultura de acceso a la información está en los grandes sindicatos gubernamentales. Y ahí me parece que el trabajo es mucho más delicado, mucho más fino en el que el INAI como órgano concebido desde el inicio, transformador de la cultura burocrática y transformador del pensamiento de la administración pública, pues todavía tiene una tarea que cumplir en esta materia. Bueno, yo de ahí dejo algunas reflexiones, desde luego más interesada en conocer las opiniones del doctor Mauricio Merino y el doctor Francisco Escobedo con quienes me honro en compartir esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Un aplauso. Solo para sintetizar rápidamente algunos de los aspectos que creo que conviene destacar de esta presentación, sin duda alguna nos recuerda uno de los, digamos, de las razones por las cuales se le otorga a estos órganos una autonomía constitucional. La única forma real de poder extender las facultades más allá de la administración pública era necesario para poder homologar criterios pensando tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo y otros órganos constitucionales autónomos, pues esto solo se podría lograr efectivamente bajo ese reconocimiento de autonomía constitucional que permite precisamente que no haya una invasión de poderes y que no hay una extralimitación en esas facultades. Creo que la razón jurídica es clara en ese sentido. Otro aspecto que me parece muy importante es el tema de las facultades ampliadas. Sin lugar a dudas esta autonomía constitucional con las facultades que la propia constitución les reconoce pues ha llevado a una actuación muy importante por parte de estos organismos. Solo les recuerdo por ejemplo y ahí sí debo decirlo que ahí el Consejo Consultivo de Línea también impulsó esta medida esa idea de impulsar la promoción y el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad por ejemplo contra la Ley de Seguridad Interior y aquellos preceptos que claramente podrían implicar una violación al derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales. Por otro lado quisiera con ello destacar otro de los puntos que menciona la doctora Issa Luna Plá pues la importancia de la ampliación de los sujetos obligados en materia de acceso a la información y el papel relevante de los grandes sindicatos. Con eso entonces doy cedo la palabra al doctor Mauricio Merino doctor por favor adelante. Muchísimas gracias doctora Maqueo y muy agradecido con el INAI y con todos ustedes por la oportunidad de compartir esta mesa tan admirados tan queridos profesores amigos de pues ya de muchísimos años atrás un privilegio. lo ha dicho muy bien la doctora Issa Luna y eso facilita esta intervención. De un lado está el derecho el derecho fundamental de acceso a la información del otro la necesidad de construir institucionalmente todas las garantías para hacerlo valer. país como todos sabemos en México nos gusta establecer derechos nos imaginamos el mundo los derechos establecidos en el marco constitucional que luego tienen el enorme desafío de hacerse valer y hay pocos estudios vinculados con lo que hoy llamamos el derecho económico o la economía del derecho para ser más preciso en el sentido de cuánto cuesta y qué significa hacer valer cada uno de esos derechos. En ese marco llama la atención en el debate público actual voy a eso directamente que hasta hoy no conozco no tengo noticia de que haya nadie con seriedad nadie en el sentido de representar una corriente política sustantiva o una posición de poder que valga la pena escuchar que niegue la importancia del derecho de acceso a la información o que contradiga la necesidad de consolidarlo en el horizonte administrativo y político de México. me parece que a cinco años de la reforma del 2014 y a muchos más de los primeros debates desde 1976 77 y desde entonces para acá tenemos que celebrar y al mismo tiempo reconocer que el derecho fundamental de acceso a la información ha sido ya establecido implantado consolidado en la cultura política jurídica por lo menos de México y creo también que en este sentido es fundamental no sólo celebrar este hecho sino defenderlo porque todos sabemos los derechos también son motivo de agravio también son motivo de rezago de ataque político y también pueden ser vulnerados y de hecho lo son en México de manera a veces sistemática así que dejemos establecido por lo menos para efectos de esta mesa y de esta conversación que este derecho está ganado que forma parte de los triunfos democráticos de este país y que en tanto que está ganado es nuestra obligación jurídica pero también moral diría yo defenderlo lo que está en jaque y hay que ponerlo en blanco y negro son los medios para garantizarlo aquí tengo la impresión de que ha habido por lo menos tres errores me sumo a ellos no no son errores de los que no seamos parte quienes estamos en esta sala que vale la pena tener presentes el primero de ellos es que no hemos sido suficientemente enfáticos en hacer entender que las garantías del derecho fundamental de acceso a la información no sólo pasan por criterios jurisdiccionales sino que pasan fundamentalmente por cuestiones administrativas públicas que hay que construirlo desde la base desde la operación misma de las instituciones públicas de la forma en que los sujetos obligados hacen uso de la información que producen manejan distribuyen divulgan entregan que cada uno de los verbos que acabo de enunciar supone un compromiso concreto con la validez del acceso a la información pública quienes hemos trabajado en estos temas sabemos sabemos que una cosa es pedir la información o esperar que se entregue la información que solicitamos y otra muy distinta es que los órganos obligados los sujetos obligados efectivamente la tengan y efectivamente la cuiden y efectivamente la tengan disponible en sus archivos es un problema de administración pública este hecho ha lastimado en varios momentos no el el derecho mismo de acceso a la información cuanto el prestigio del propio INAI se acusa al INAI de incompetencia o de negligencia o de conivencia suma y sigue cada vez que algún sujeto obligado no es capaz de entregar los documentos que por ley debe conservar debe producir debe divulgar debe publicar debe poner a disposición del público pagan justos por pecadores esta es la verdad y no hemos sido capaces empezando por el propio INAI de hacer una pedagogía pública que poco a poco vaya creando conciencia en la sociedad de que acceder a la información es un eslabón de una cadena administrativa mucho más compleja que implica conocimiento técnico compromiso repito administrativo regulación de archivos que está todavía en pañales en México se nos olvida que la última gran batalla déjenme ponerlo así en términos epopéyicos que hubo que dar y fue una batalla ya créanme muy solitaria y muy mal comprendida fue la batalla por la ley general de archivos se decía bueno y esto ¿cómo archivos? pues sucede que sin archivos no hay memoria histórica no hay acceso a la información no hay posibilidades de honrar la verdad la verdad al menos consignada en los espacios institucionales del país y se nos olvida también que esta ley general de archivos apenas entró en vigor y entró en vigor con recursos sumamente limitados con muy poca comprensión de parte de los organismos públicos de las administraciones públicas ya no digamos de los gobiernos de los estados y mucho menos de los municipios en el CIDE en el marco de la red por la rendición de cuentas solíamos decir y creo que vale la pena volverlo a decir no puede haber acceso a la información donde no hay información y no puede haber rendición de cuentas donde no hay cuentas esto es estamos mirando obsesivamente el producto de una cadena de decisiones administrativas es decir el acceso mismo a la información se nos olvida que para que haya esa información tiene que producirse lo mismo en los archivos de todas las dependencias que en sus cuentas públicas en su sistema de contabilidad y aquí añado tampoco ha habido avances en la república dignos de celebrar la ley general de contabilidad gubernamental tampoco se ha honrado en el país no se ha cumplido y es a partir de la existencia misma de las cuentas de lo que se registra en las cuentas que elemental suena a lo que estoy diciendo pero así de elemental es y es a partir de la existencia de los documentos en archivos que se puede acceder o no a la información pública el INAY ha tenido que remontar estos enormes defectos de la administración pública para poder hacer valer este derecho fundamental como dije al principio ya consagrado venturosamente en nuestro sistema jurídico primer defecto entonces haber abandonado creo yo la batalla cultural la batalla pedagógica a favor de la existencia misma de la información y a favor de la necesidad de explicar que si solo trabajamos por consecuencias y abandonamos las causas los orígenes de los problemas de este país nos vamos a seguir tropezando históricamente un viejo debate no lo traigo a la mesa con mi querida Isa Luna que también ataña la lucha contra la corrupción dicho sea de paso pegarle a las consecuencias está muy bien hay que hay que castigar corruptos pero las causas de esos problemas están intactas y mientras sigan así pues vamos a seguir teniendo este fenómeno el segundo problema y voy más rápido ataña a la concepción misma de un órgano autónomo del Estado me parece que es necesario blindar al INAI de cualquier interferencia política ya desde los nombramientos de quienes integran el pleno del INAI ya desde la vigilancia pública que academia organizaciones de la sociedad civil prensa y organismos internacionales debemos creo yo realizar sobre sus actuaciones no hay no debe leerse como un agravio jamás es un debate que hemos tenido muchas veces con los queridos y queridas comisionadas del INAI no me dejará mentir el señor presidente Paco Acuña Francisco Acuña aquí presente y los comisionados Blanca Lilia y Oscar Guerra que veo en este mismo salón no debe verse como un agravio como una presión innecesaria como un insulto incluso que sociedad civil academia prensa y la mirada internacional vaya sobre su actuación cotidiana esto los blinda los los cuida justamente advirtiendo en cada una de sus decisiones que haya siempre autonomía que su naturaleza como órgano autónomo del estado sea honrada día con día es un enorme compromiso porque representa la obligación de salvaguardar un paquete de derechos que en este caso están enmarcados en el derecho repito fundamental de acceso a la información y no hay una autoridad por encima del pleno del INAI nadie por eso es un órgano autónomo del estado para asegurar su autonomía no sólo cuando llegan o cómo llegan a esos puestos sino en lo que hacen suena lugar común no lo es lugar común pero vale la pena decirlo lo importante de estos cargos que están vinculados con con esta relevancia de garantizar un derecho fundamental desde un órgano autónomo del estado no es cómo se llega a ellos lo importante es cómo se sale de ellos y para salir bien de ellos es absolutamente fundamental tener absoluta certeza de que todas y cada una de sus decisiones fueron efectivamente autónomas y ninguna de ellas estuvo tocada por la influencia de ningún poderoso de la naturaleza que sea ya desde el sector público ya desde el privado desde las grandes empresas privadas que obviamente juegan su juego político creo que nos hemos equivocado pues segundo error en no saber articular con suficiente eficacia los es triste y hasta paradójico desde la existencia misma del grupo Oaxaca aquí está Escobedo y nos lo contará y luego en un largo etcétera de intervenciones públicas supimos en sociedad civil en academia en periodismo organizarnos para para plantear presión suficiente para que las cosas sucedieran y una vez que se ganaron fuimos ya incompetentes todos insisto que me incluyo para mantener esa presión activa articulada coherente sobre el funcionamiento del INAI le dejamos la tarea a su consejo consultivo y luego dejamos al consejo consultivo medio abandonado yo creo que debemos rectificar ese error lo digo pública y abiertamente espero que ahora que el doctor Pedro Salazar Ugarte sea rector de la UNAM desde la casa máxima de estudios así sí me estoy pronunciando a favor de Pedro Salazar por si no no se dieron cuenta gracias ya lo haré ante la junta de gobierno cuando sea rector de la UNAM nos ayude articular esta presión sobre el INAI espero que el INAI a su vez la entienda y la tome como debe ser tomada y la tercera es dentro de casa no no eludo al elefante en la sala hay una acusación y una amenaza real sobre el INAI el señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador no le gusta el INAI no lo estoy inventando de que nadie se ofenda lo ha dicho un día sí y otro también a la menor oportunidad el señor presidente de la república opina que el INAI no funciona no sirve no cumple lo ha acusado de todo en sus conferencias mañaneras en sus intervenciones es muy delicado la verdad que el titular del ejecutivo el jefe del estado mexicano considere que un organismo un órgano autónomo del estado de esta envergadura debe ser por lo menos insultado por lo menos acotado desde la más alta tribuna del poder político mexicano esto está sucediendo y está sucediendo porque el primer error se realizó no se hizo una labor pedagógica para explicar que cuando el documento no existe pues no existe y no hay que culpar al INAI sino hay que culpar a quien no lo produjo que cuando no fluye la información no es porque el INAI no la invente o sea no se van a poner a ser entregables como cierta oficina pública cuando tenía que entregar ¿no es cierto? con la estafa maestra documentos entonces hay que hacer los documentos o la marcha para cumplir eso no es la idea del acceso a la información no es su obligación inventar documentos su obligación es exigir que se busquen que se archiven y que se entreguen y que se divulguen creo que no lo ha hecho con suficiente esmero en el sentido público ya lo dije antes pero este tercer error ataña a su propia administración interna con todo respeto lo digo no es la primera vez que me lo escuchan en una de estas características las y los comisionados del INAY es mi impresión personal que quienes integran los órganos que forman parte del sistema nacional anticorrupción deben ser ejemplares el buen juez por su casa empieza no creo que ninguno de esos órganos tenga ningún derecho moralmente políticamente hablando a tener la más mínima tacha la más mínimo error el más mínimo mácula deben ser literalmente inmaculados en su funcionamiento interno y de nuevo creo que están en falta desde el punto de vista de la comunicación pública y política respecto a esa actuación como la auditoría como los tribunales administrativos como el resto de los órganos que integran el SNAP pero el INAY en primer lugar por ser tan emblemático para la república tendría que tener el mejor sistema de control interno no de la república del mundo tendría que esmerarse en demostrar que todas y cada una de sus actuaciones administrativas son absolutamente impecables tendría que tener el mejor sistema de carrera y de profesionalización del país muy superior al que tiene el INE debería tener el mejor sistema de comunicación y de transparencia de todas y cada una de sus decisiones no sólo las sustantivas sino las de carácter cotidiano las administrativas debería informar a la sociedad de cada uno de los pasos que toma y del funcionamiento completo del sistema nacional de transparencia no puede modificar obviamente las decisiones de los órganos de transparencia locales pero sí puede imponer sobre ellos autoridad moral y por lo tanto imantar a la república entera respecto a la forma en que esos órganos a su vez autónomos de las entidades deben actuar respecto a las cuestiones administrativas en la casa del herrero no debe haber asadón de palo y creo que en este sentido la importancia que han puesto con razón no la niego los y las comisionadas del INE a las cuestiones sustantivas de su labor ha impedido que le pongan el mismo esmero a las cuestiones internas si hoy el INAY pudiera salir públicamente a decir a ver señor presidente de la república está usted equivocado el INAY no es tan caro como usted dice no es tan oscuro como usted dice no es tan etcétera como usted dice si pudiera salir a contradecirlo con todos esos elementos si hubiese construido en el camino el respaldo social público académico mediático de cada una de sus decisiones y si hubiera hecho la pedagogía pública a la que me refería antes entonces el señor presidente el observador tendría que desdecirse de inmediato no lo hace porque encuentra zonas de oportunidad para mal hablar de una institución que sin embargo merece en mi opinión todo el respaldo y todo el apoyo porque con ella con el órgano que garantiza a este derecho se juega también el derecho fundamental de acceso a la información si transigimos en esto vamos a hacerle un daño muy profundo a la vida democrática del país y desde luego confío en que quienes estamos aquí no lo toleraríamos muchas gracias muchísimas gracias doctor Mauricio Merino bueno creo sin lugar a dudas como el dedo en la llaga no de alguna manera pues manifiesta errores y responsabilidades compartidas en donde sin lugar a dudas nosotros como sociedad pues creo que podemos hacer mucho más realmente por defender estos derechos y esta institución que sin lugar a dudas también trasciende personas bueno con con esas palabras entonces cedo la palabra al doctor Juan Francisco Escobedo por favor adelante gracias 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 a la reflexión sobre los temas más sensibles de alguna manera en la mesa inicial y luego en la mesa de la mesa de la mesa de la mesa yo quisiera en este orden de ideas recuperar primero algunas cuestiones básicas que tienen que ver con el INAI en su condición de órgano garante y luego establecer una suerte de agenda hacia adelante de lo que hacer y hacerse la primera cuestión que es importante recuperar es que evitemos el adanismo político es decir las cosas no ocurrieron ayer estamos en presencia de una larga historia y hay que recordársela a todos los actores políticos el tema de la memoria es clave para defender el derecho a la memoria los desmemoriados no estamos en condiciones de defender un clave en la vida pública desde que el grupo oaxaca puso en la mesa pública en el escenario público el tema planteó órgano constitucional autónomo planteó reforma constitucional y en ese debate incidimos en ese momento año 2000 ya todos los pero en ese momento los actores políticos se negaron se cerraron en banda para procesar una reforma constitucional para dar el paso a la creación de un órgano constitucional autónomo ahora Dolores Padierna lo citó la declaración de Oaxaca yo no lo hubiera traído a colación si no lo cita ella vean ustedes googleen declaración de Oaxaca y ahí está el planteamiento fueron los actores políticos algunos de ellos vigentes los que se negaron a este proceso y el grupo Oaxaca que hizo bajo un enfoque que Isa lo va a recordar porque es clave en la lucha política y en el debate cultural el método vamos por aproximaciones sucesivas yo insistía mucho en eso que significa eso vamos a arrancarle al régimen criptocrático primero una ley federal de acceso vamos a arrancarle la construcción y el diseño de un órgano capaz de tutelar un derecho humano y por aproximaciones sucesivas fomentando la existencia de una masa crítica capaz de defender esto vamos a avanzar y entonces aquí aparece el núcleo duro de esta discusión porque en el momento en el que el debate se descarrila y se sale de esta discusión en ese momento se vuelve vulnerable a ver estamos en presencia de un derecho humano el asunto no es la transparencia el asunto es el derecho humano a saber el derecho humano de acceso a la información pública entonces que necesitamos de entrada para dar las batallas que hay que dar y coincido plenamente con Mauricio volver a tener una visión clara un marco de referencia preciso es un derecho humano los derechos humanos no tengo que decir el ABC pero a lo mejor vale la pena volver a decirlo no los concede el poder público sólo los reconoce lo que el grupo Oaxaca exigía en su momento era el reconocimiento y la creación de una ley reglamentaria al derecho humano a la información genérico luego se decantó y se precisó derecho de acceso que ya se había establecido en diciembre de 1977 en el artículo sexto constitucional donde se fijó esa famosa frase el derecho a la información será garantizado por el Estado de ahí viene la historia entonces primera cuestión perspectiva histórica memoria histórica y ubicación del tema como derecho humano bien fue el debate con los representantes del gobierno y nosotros del grupo Oaxaca el que llevó a incorporar y a mezclar el acceso a la información con el tema de la transparencia si ustedes revisan la iniciativa original del grupo Oaxaca ahí no está presente la palabra transparencia qué es lo que ocurrió los representantes del gobierno dijeron oye va la palabra transparencia para estar en condiciones de que hubiera el apoyo necesario en el congreso y le pudiésemos arrancar al régimen criptocrático ojo criptocrático o sea régimen cerrado una ley concedimos en que se incorporara la palabra transparencia la palabra transparencia no es lo sustantivo es un adjetivo es un atributo es una cualidad entonces qué es lo que pasó de entonces a la fecha que la palabra transparencia colonizó el debate y desvió la cuestión segundo enfoque garantista hay que recuperar la discusión sobre el garantismo el garantismo no es garantía así en el sentido sencillo es el estado mexicano en la coyuntura de la alternancia no ofrecía las capacidades la eficiencia suficiente para tutelar de manera efectiva el derecho a saber o el derecho de acceso a la información si este quedaba a merced del poder judicial la existencia del IFAI implica un diagnóstico per se cuál es ese diagnóstico el poder judicial es ineficiente es lento es caro y otras cosas más y además el presidencialismo autoritario con su trama administrativa es ineficiente burocrático tiende a la cerrazón por lo tanto era necesario crear un órgano para desdoblar la estatalidad no nos quedemos con los conceptos del siglo XIX seamos capaces de ir más allá a la visión a las visiones clásicas sin alterar la división de poderes los pesos y contrapesos porque ese es el debate también yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Valadez había que desdoblar la estatalidad para darle la vuelta a las zonas ineficientes obscuras y corruptas del estado que impedían y que iban a solvar a colapsar el derecho recientemente creado ¿por qué? porque en efecto en México tenemos una propensión histórica a la retórica legal y constitucional a crear leyes al por mayor sin pararnos a reflexionar acerca de si existe la trama institucional suficientemente eficiente y eficaz para que se cumplan al crear leyes agotamos el tema y lo matamos estamos llenos de leyes pero estamos llenos estamos vacíos y enclenques en juto de carnes en materia de instituciones eficientes ese fue el origen de la ley entonces retomemos derechos humanos desdoblamiento de la estatalidad órgano garante perspectiva garantista es decir la relación del ciudadano con el poder es una relación asimétrica siempre recomendaba el ciudadano y las personas deben tener siempre una relación de desconfianza hacia el poder siempre y la razón persiste en Hobbes entonces ¿qué había que hacer? había que explorar un camino distinto con el enfoque garantista es decir ¿cómo creamos ex novo un órgano que no esté viciado de origen por las características que ya todos sabemos que hay en algunas zonas grises del poder judicial para que este derecho recientemente creado no se atore no se asolve no se colapse esa fue la razón de por qué se siguió esa ruta bien entonces tenemos aquí varios elementos derechos humanos perspectiva garantista desdoblamiento de la estatalidad y además otra cosa lo dijimos y lo reitero he leído sus cosas lo de Isa lo de Mauricio y de otros estoy al tanto siempre se dijo y este es otro riesgo el órgano garante no es un órgano que nace para luchar contra la corrupción error craso el haber dejado que se vinculara el proceso al tema de la corrupción acompaña hace visible las cosas pero el acceso a la información en efecto es un producto es un insumo que está en manos de las estructuras administrativas de los poderes públicos y de lo que se trata es restaurar el carácter público de la república volver a ser visible lo invisible para qué y entonces aquí se conecta acceso a la información con dos elementos fundamentales que se extraviaron en el camino y hay que volver a recuperarlos uno eficiencia y desempeño de los aparatos públicos parece que el problema exclusivamente hoy es el tema de la corrupción no ni combatimos bien la corrupción y la ineficiencia y la ineficacia campea por todos lados entonces estamos colonizados por un debate que es el de la corrupción y estamos olvidando todo lo demás porque lo sacaron de madre de carril esta discusión por eso coincido con Mauricio el debate cultural y pedagógico se está perdiendo para ganar la batalla política hay que volver a establecer el marco de referencia no es el marco de referencia del respetado señor presidente él tiene otro enfoque yo no tengo otros datos yo tengo otro enfoque es eso entonces reconstruyamos el enfoque y el enfoque es primero volver a lo básico que era lo básico y lo básico no se ha extraviado por eso suena a nostalgia pero la agenda democrática del grupo Oaxaca no se ha agotado vean la declaración de Oaxaca ahí está todo lo que yo estoy diciendo yo estoy en un ejercicio de ayuda de memoria ¿no? y cito a Cundera la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido ¿o no? ¿cuántos de ustedes conocen esa historia? muy pocos ya se olvidó pasó por encima avasalló arrambló en el discurso el presidente entonces no estamos en condiciones de dar la batalla si no volvemos a pertrecharnos con el bagaje informativo teórico cultural necesario para ubicar el campo de batalla ¿sí? o para citar algún título de alguno de los libros del francés Hulevet hay que ampliar el campo de batalla ¿no? entonces ahí está una primera reflexión una segunda reflexión esto en el origen fue federal yo soy de Nayarit yo fui de los principales opositores al interior del grupo Oaxaca tú lo has de recordar Isa porque Isa es la que tiene toda la memoria y todos los documentos y además tiene un buen libro sobre el tema que hay que leerlo ¿no conocen el libro de Isa? ¿no lo conocen? que sostuve y eso prevaleció vamos por una ley federal porque uno de provincia siempre dice oye el centro nos coloniza etcétera craso error porque después se tuvo que revertir el proceso sí pero una cosa es revertir el proceso que debió haberse impulsado y ahí pongo en la mesa otro tema bajo un esquema de federalismo cooperativo y otra cosa es un esquema altamente centralizado porque ¿cómo restauras el federalismo? lo tienes ahí no hemos dejado de ser estado federal cuando nos volvimos estado unitario somos un estado federal todavía y entonces brincamos de este federalismo incipiente a un esquema centralizado y se incorpora otro concepto que hay que revisar el concepto de sistema y ahora todo lo llevamos a los sistemas nacionales quiero preguntar si de veras entendieron el enfoque sistémico me da la impresión que se saltaron las lecturas de David Easton o de Bertel Emi o de cualquier otro teórico sistémico porque los sistemas nacionales se han convertido en reuniones nacionales pero el enfoque sistémico es otra cosa necesita ya lo comentó Mauricio estar abierto a lo que se está pulsando y enriquecerse porque si no ahora se le llama sistemas nacionales a reuniones de coordinación es otro nombre entonces cambiamos o usamos eufemismos y donde quedó la inteligencia social y colectiva de las regiones del país la experiencia acumulada porque el proceso de creación de leyes y de creación de órganos garantes en México siempre ha ido a tres velocidades y de pronto nos olvidamos de las velocidades diferenciadas y asumimos que todos se pueden subir al barco de manera igual condensemos el planteamiento problemas que se advierten hoy en la trama de los órganos garantes en el ejercicio de las funciones relacionadas con la tutela efectiva del derecho de acceso porque eso es lo fundamental derecho de acceso para volvamos a poner las preguntas básicas información para qué información por qué información de quién las viejas preguntas de Harold Laswell qué quién cómo cuándo así surgió todo esto pero de pronto las excesivas pretensiones de darle lo que sobraba y lo que quedaba por ahí y ponerlo en la canasta del Inay lo están colocando en una situación que se puede colapsar presidente que olfatea bien las cosas lo único que está haciendo es darle la empujadita entonces Oscar me dice doctor planteamientos y propuestas en eso estoy hay un excesivo espíritu espíritu de cuerpo es decir ahora lo que importa son los cuerpos yo ya me integré al cuerpo y el resto las informaciones de la sociedad es más ni siquiera de los ciudadanos de las personas no es un derecho humano no es un derecho político es un derecho humano va más allá de eso el Inay y las leyes no son producto de un programa neoliberal hay que dar esa batalla y decirlo es un producto de un programa democrático pero la colonización discursiva arrinconó el debate y entonces o reaccionas o reaccionas y eres el órgano de la transparencia no es el órgano que tutela la protección del derecho de acceso a la información primero la transparencia es un atributo entonces espíritu de cuerpo hay que revisarlo cuando se genera el espíritu de corps te distancias de la sociedad de los cuerpos intermedios de la sociedad civil pierdes el pulso de las cosas fácil pues la propensión burocrática segundo la burocratización los voy a enunciar ya no hay tiempo de ahondar tercero la judicialización a ver el Inay no es un órgano judicial es cuasi jurisdiccional porque si es un órgano judicial y dejamos que se vaya todo para allá va a terminar absorbido y de manera natural por el poder judicial porque a lo que nos negamos fue a que este tema cayera en los jueces entonces tiene que replantearse una dosis de cuasi jurisdiccional más promoción educación cívica divulgación del conocimiento enlace movilización ciudadana etcétera centralización pérdida de foco a mi juicio por ejemplo un exceso en la ley general es haber abierto sin haber matizado todo el tema de las denuncias estamos frente a el mercadeo de la rapidez la atención de lo que el coreano que estudió en Alemania llama la transparencia excesiva bill chunghan ¿dónde va a ir a parar esto? no lo sé entonces en esas condiciones defender el proyecto el núcleo duro es difícil hay que volver a lo básico hay que replantear las relaciones con la sociedad la comunicación dicho todo esto hay que ahondar en el asunto y hay que actualizar la agenda pero replanteando de nueva cuenta el marco de referencia hay que dar la batalla cultural hay que dar la batalla discursiva pero para darla necesitas establecer y rediseñar el marco de referencia en el que le tienes que dar muchísimas gracias doctor Juan Francisco Escobedo realmente a veces la función del moderador tratando de sintetizar es injusto ¿no? por el sentido tan profundo y tan explícito y tan extenso pero creo que siempre es importante dejar algunas ideas que me parece que es importante destacar enfatizar primero memoria histórica que no se nos olviden los orígenes que no se nos olviden las causas que no se nos olvide de dónde y por qué estamos aquí discutiendo este tema esa visión garantista propia de derechos humanos esta idea de los pesos y contrapesos que sin lugar a dudas el carácter de órgano constitucional autónomo precisamente creo que es dotar de esa idea de pesos y contrapesos que ciertamente no es lo mismo que oposición política ¿no? y por otro lado esta que en términos me parece desagradables pero que sin lugar a dudas describe muy bien esta idea de no confundamos la importancia y la eficacia de la norma con la diarrea legislativa en otras palabras no pretendamos arreglar los problemas solo por haberlos establecidos en ley ese es un primer paso sin lugar a dudas pero hay que profundizar mucho más allá hay que realmente velar por la efectividad por la eficacia de la norma no es suficiente haberlo reconocido constitucionalmente no es suficiente tener leyes generales no es suficiente que cada entidad federativa tenga su propia legislación sino que hay que dotar realmente de eficacia a esas normas y finalmente aquí bueno si quisiera destacar esa idea del enfoque sistémico que me parece muy relevante ciertamente no debemos confundir esas reuniones con ese enfoque sistémico tan necesario precisamente en la arquitectura legislativa del sistema nacional vamos a dar paso así entonces a una segunda ronda en donde le pediría a cada uno de nuestros ponentes en el mismo orden en el cual iniciamos que se tomen aproximadamente entre cinco u ocho minutos para destacar alguna idea especial que en la que quisieran profundizar por favor doctora Isaluna bueno con tomando en cuenta algunas de las preguntas que han llegado si efectivamente hay un gran riesgo de retrocesos que de retroceso que ya se ha estado identificando incluso gracias a la existencia y al monitoreo del INAI podemos saber que el rango digamos de las solicitudes de acceso a la información que se niegan por la vía de inexistencias es un indicador básico para entender cuáles son las reticencias de las administraciones a cumplir con esta ley y ya estamos teniendo un indicador cada vez más alto que se bajó valga decirlo ese indicador se bajó gracias a la reforma del 2014 porque quienes redactaron esta reforma estaban en la preocupación de que cada vez iba más alto el número de las inexistencias de la información que se declara inexistencia justo lo que se buscó fue establecer candados que funcionaran pero claro hoy en día como ya bien se dijo en esta mesa pues las reglas están cambiando y nuevamente empezamos a ver estos focos rojos que son índices naturales dentro de la legislación que nos permiten ver los grandes retrocesos posibles a mí me parece que el INAI tiene una gran fortaleza que también hay que mencionarla y que es que el cumplimiento de sus resoluciones tienen un índice muy alto o sea los sujetos obligados cumplen con las resoluciones del INAI son muy casos muy específicos que además son muy complicados cuando no se cumplen las resoluciones pero son casos muy contados tenemos un INAI que a pesar de que la cabeza del digamos del sistema político está en constante cuestionamiento administrativamente el INAI no ha bajado de ese nivel de digamos de credibilidad dentro de las mismas sujetos obligados y por todo el ramado de instituciones que se hicieron hacia adentro aquí mismo están muchas de las unidades y enlace de transparencia de acceso a la información de nuestras dependencias en la UNAM y saben perfectamente de la relevancia de este instituto yo quisiera abonar también a esta idea de la coordinación interinstitucional en el sistema nacional de transparencia yo sí creo que desde mi punto de vista este sistema a diferencia de muchos otros sistemas tiene desde luego muchos desafortunos pero es un sistema que ha funcionado mucho mejor que los otros tiene dos políticas nacionales aprobadas la política nacional de transparencia y la política nacional de protección de datos personales no son menores esos dos logros porque estas políticas consideran el enfoque sistémico de ir homologando en capacidades y en aprendizaje a los órganos garantes de los estados de la república entonces el enfoque que está dentro de esas dos políticas si es un enfoque que reconoce las diferencias y que ataca esas diferencias con actividades concretas y específicas tanto para el órgano nacional como los órganos estatales yo creo que ese es uno de los grandes elementos que hay que recuperar dentro de este trabajo sistémico que se está haciendo que desde luego es complejísimo y tiene muchos desafíos pero que también tiene frutos que hay que sacar a la luz y por lo demás coincido ampliamente tanto con el doctor Merino como con el doctor Francisco Escobedo es muy necesario replantear los objetivos y la utilidad del INAI del instituto a la luz de las nuevas exigencias y de un nuevo debate y las nuevas reglas de juego de ese debate que es absolutamente mediático que es absolutamente pronto y espontáneo y que no necesariamente obedece en muchos aspectos a la realidad y eso tiene que venir con el fortalecimiento de esta comunidad con un fortalecimiento también de las capacidades críticas de la comunidad académica y de la comunidad periodística que en su momento original impulsó todo este movimiento y que ahora pues también debe de estar en el lado de apoyar esta causa pues hasta ahí algunas de las ideas que se pueden compartir y muchas gracias por su atención por favor doctor medino gracias maría placer poder dialogar debatir con colegas la verdad les tengo muchísimo hay dos cuestiones que me me quedo pensando tras la intervención de Isaluna y sobre todo el doctor Escobedo una atañe al corazón mismo de la política pública la política pública entra a la fase de implementación voy al libro de texto cuando una política pública entra a la fase de implementación se vuelve mucho más compleja que cuando es diseñada o incluso planteada porque entonces atraviesa ya por las restricciones por las limitaciones por las modificaciones de preferencias y de circunstancias que nadie pudo prever antes y por lo tanto como bien dice el doctor Escobedo es conveniente tener claro el núcleo duro de esa política pública para que nadie se haga bolas es muy frecuente además en política pública vuelvo al libro de texto que el cinturón de protección ustedes saben esto la analogía que se toma de Imre Lakatos para para política pública en los programas de investigación científica se dice siempre hay un núcleo duro donde está lo fundamental del conocimiento y hasta el lenguaje que se va acuñando para para cada disciplina científica luego hay un cinturón de protección formado por hipótesis por teorías que se van poniendo a prueba y que pasan por el proceso de falsación añadiría Karl Popper pero el núcleo duro se mantiene intacto en tanto que sigue siendo válido para explicar para entender para comprender una parte de la realidad de manera análoga a esta idea de los programas de investigación la política pública también tiene un núcleo duro y también tiene un cinturón de protección en este caso sin embargo el cinturón de protección atañe a justamente las cuestiones administrativas burocráticas no quiero no quiero no quiero ser provocador pero no lo puedo evitar pregunto la plataforma nacional de transparencia es el núcleo duro de la política de acceso a la información o forma parte de su cinturón de protección por ejemplo hasta qué punto debemos ceder a los imperativos del cinturón de protección y hasta qué punto debemos cobrar conciencia de que ciertas decisiones de ese cinturón de protección podrían estar lastimando el núcleo duro hay un punto en el que tenemos que cobrar conciencia de la de eso dice muy bien el doctor Escobedo este tenemos que volver a lo fundamental yo no puedo estar más de acuerdo sí hay que volver al núcleo duro y tiene otra vez razón cuando dice lo fundamental es el acceso a la información pública y en efecto la transparencia es un atributo es verdad entonces si nosotros abandonamos la exigencia del acceso a la información y la exigencia de que este acceso a la información sea además más accesible perdón por el juego de palabras puede haber acceso a la información confusa tramposa bultosa inútil que también sucede con frecuencia tenemos que hacer el acceso accesible en todas sus dimensiones si volviéramos a eso y pudiéramos refrendar el pacto que originalmente se estableció el pacto del grupo Oaxaca y todo lo que siguió después creo que podríamos defender este derecho de una manera mucho más eficiente que debatiendo sobre el cinturón de protección tengo para mí que nos hemos perdido en ese cinturón de protección con mucha frecuencia creo que es un error lo he dicho en público en privado con alcohol y sin alcohol y lo refrendo en esta mesa coincidiendo con mis colegas y hay una segunda idea esta es más difícil de abordar en estos segundos solo la recupero para decir que hay un solo punto en el que disiento y disiento qué paradoja estando de acuerdo en lo fundamental de nuevo con Francisco federalismo yo sé cuál es su posición lo he escuchado lo he leído somos familia digamos entonces pero la verdad es que uno de los mayores problemas que que vivió esto que llamamos la transición a la democracia hoy depositada la larga noche del neoliberalismo por mandato presidencial pero todo esto que se vivió durante ese larguísimo proceso de cambios de conquistas una por una tuvo como uno de sus principales obstáculos el abuso majadero no lo puedo decir de otra manera de los gobernadores y de los poderes locales no creo que deba extenderme mucho más lo cierto es que tan pronto como el presidencialismo mexicano entró en fase crítica es decir en el siglo 21 cuando Fox tomó el poder y el aparato tradicional de dominación del PRI tuvo ausencia de una cabeza en la titularidad del ejecutivo como dice el refrán como es cuando el gato se va a los ratones se ponen de fiesta o algo así los gobernadores hicieron fiesta y abusaron hasta que se cansaron mucho me temo que lo siguen haciendo hoy despertamos con no sé si todos pero algunos con auténtica vergüenza republicana yo siento vergüenza republicana por Baja California y por y por la caricatura que están haciendo en Baja California por supuesto que hay que respaldar el federalismo y con mayor razón el municipalismo doctor pero a partir de la gente no de los gobernantes este es el error histórico que hemos venido cometiendo una y otra vez a mí no me importa perdón respaldar a los gobernadores o a los ni a los alcaldes creo que es abajo es abajo de esa piel institucional donde no hemos sabido actuar el presidente sí por cierto el presidente López Obrador tiene una fluidez extraordinaria para comunicarse con esa otra parte de la sociedad que no está en las instituciones y lo hace con enorme maestría y qué bueno que así sea el problema es cómo pasar de ese diálogo presidencial a un diálogo institucional democrático que deje atrás esas prácticas corrompidas de los gobiernos de los estados y de los municipios para devolverle el poder a la gente termino rápido porque acabo de leer este fin de semana un libro precioso no viene al caso pero es un libro muy bonito de Clara García Clara García es una historiadora del SIDE y estudia la época colonial un libro que no tiene desperdicio sobre las cofradías la época colonial de veras no tiene desperdicio para el día de hoy las cofradías eran laicas eran no eran de religiosos en una época profundamente dominada por el aparato religioso y cuenta como las cofradías bien organizadas se enfrentaban un día así y otro también a las parroquias y a los y a la organización diosesana del poder en la época colonial en la medida en que las cofradías tenían más fuerza y tenían mayor capacidad de gestión la nueva España funcionaba mejor el momento en que las cofradías fueron sometidas por las reformas borbónicas antes de la unos años antes de la independencia y se impuso la lógica parroquial diosesana en ese momento se creó el caldo de cultivo para la rebelión que desembocó en la independencia mexicana bueno quizás si viene al caso si no vamos a las cofradías laicas del siglo XXI y seguimos pensando en la fuerza de las parroquias laicas del siglo XXI nos vamos a equivocar por doctor Juan Francisco Escobedo los autores que vale la pena tomar el o en todas las clases de epistemología y llevarnos la tarea pero luego citaste a Popper hay que sacar de la biblioteca la sociedad abierta y sus enemigos volver a leerlo como se construyó ese mundo narrativa que al final nubló la vista a la propensión ilustrada y liberal y dio paso a los totalitarismos al despotismo él echa la culpa a Platón ¿te acuerdas? pero luego citaste sin decirlo a Todd Kevill desde tu viejo libro sobre el municipalismo ahí lo traes y es cierto Todd Kevill decía que los mexicanos copiamos el esquema federal en la democracia en América sin traernos ninguna de las costumbres que lo hacen posible ¿no? es cierto o sea la agenda tiene tela y yo me quedaría con dos cosas uno en una democracia nunca se gana una batalla de una vez y para siempre porque la democracia hace posible la crítica y hace posible la crítica de la crítica y puede incubar la crítica de la democracia y puede desmontar la democracia desde la matriz y del vector de la democracia surge el populismo Hitler ascendió por una vía democrática fue electo entonces no perdamos de vista esto ¿a qué me refiero? yo sí soy realista pero realista documentado en el sentido de que sí se corre riesgo en México en relación al reconocimiento de los derechos no sólo de los órganos garantes sino de los derechos la tentación en el ejercicio del poder es muy fuerte y aquí traeré una expresión muy clásica griega la híbris que se apodera de todos los que ejercen el poder que no es otra cosa que la desmesura puede aparecer y ya está apareciendo entonces la batalla ni se ganó de una vez y para siempre y hay que actualizar las batallas porque la sociedad se actualiza la generación de quienes empujamos esto en el año 2000 ya nos hicimos mayores la más joven era Isa tenía entonces 22, 23 años ya se hizo mayor ahora es la segunda de abordo de aquí del instituto fue mi alumna entonces ahora yo no ante sus cosas no entonces hay que actualizar estas cosas con las nuevas generaciones porque si no esas batallas que uno supone que ya las ganaste per séculas de culborón se pueden perder y el país está entrando en esto que llaman la cuatro no sé qué es una estructura de oportunidades que puede ser posible porque abre condiciones para la regresión autoritaria todos los que estudiamos estos temas o estuvimos en esos países que salieron con dificultades del autoritarismo o del totalitarismo sabemos el riesgo existe entonces para redondear en buena hora el evento en buena hora la discusión la agenda los primeros que se tienen que meter a este debate y a esta actualización son los comisionados lo que salga de aquí se lo tienen que llevar y construir yo sé que no pueden estar de acuerdo en todo porque ya decía Tallerán toda unanimidad es sospechosa pero por lo menos tres o cuatro cosas el núcleo duro que sirvan de elemento para reproducir en México en este momento yo el otro día estaba calculando debe haber más o menos diez mil personas directamente vinculadas con tareas y funciones públicas relacionadas con el acceso a la información hay una masa crítica que hay que darle que hay que alfabetizar ya tienen instrumentos hay diccionario hay una nueva política de comunicación derecho a preguntar ya hay cosas pero hay que ir rápido pronto y con inteligencia porque el debate lo puedes perder siempre que se pierde una batalla política es porque antes se perdió una batalla cultural nada más revisen López Obrador ganó la batalla cultural antes de ganar las elecciones por eso está en el imaginario entonces no se trata de ponerse el tú por tú se trata de ampliar el campo de batalla de ensancharlo y decirle al país no es ese vector hay más cosas y sobre eso yo tengo otros enfoques el INAI tiene que decirlo yo no lo voy a decir lo puedo decir pero no va a salir de aquí ¿no? lo tiene que decir el presidente del INAI los comisionados con asertividad con prestancia nosotros tenemos otro enfoque nuestro enfoque es derechos humanos es desempeño eficiente de las instituciones públicas políticas públicas adecuadas pertinentes esos tres vectores derechos humanos desempeño eficiente toma de decisiones y políticas es la clave de todos los gobiernos del mundo porque el INAI ojo no es el gobierno es el estado por eso la estatalidad pero como ya se decía aquí se confunde al INAI con el gobierno pues porque se confunde porque hemos dejado que se confunda se pueden decir más cosas si luego me invitan un café lo seguimos ampliando muchas gracias doctor Juan Francisco Escobedo pasamos así entonces a las preguntas del del público a la que me sumo yo son las ventajas de ser moderador yo puedo preguntar también y en ese sentido hay un punto en concreto que me sumo incluso a una de las preguntas del público que tiene que ver con la judiciabilidad de las resoluciones del INAI aquí hay algo que a mí siempre me ha preocupado enormemente relativo a la adopción de criterios diferenciados por parte por un lado de los órganos garantes y por otro lado de las resoluciones o de los fallos judiciales concretamente que muchas veces pues cambian radicalmente el sentido de ese criterio que ocurre con otros órganos constitucionales autónomos por ejemplo en el caso del IFT o COFESE hay un criterio digamos de deferencia del poder judicial hacia estos órganos constitucionales autónomos bajo el reconocimiento de su especialización y tecnicismo en la materia específica de la que conocen yo quisiera escuchar su opinión en ese sentido ¿cómo logramos conciliar de alguna manera estos criterios judiciales con las propias resoluciones el sentido y el empuje que traen los propios órganos garantes a través del ejercicio de los particulares por favor doctora Isa Luna bueno ahí la como yo lo decía desde el inicio el gran desafío es primero homologar la de los órganos garantes porque no existen estas bases para poder determinar de manera nacional cuáles van a ser estos criterios aunque los principios están establecidos en la constitución y los principios están establecidos en la ley lo más complicado es llevar a cabo interpretaciones de los casos y casos muy muy concretos que se están dando la corte y los tribunales al principio fueron los principales en darle un vínculo en el año 2003 a la nueva legislación federal que teníamos con el artículo sexto constitucional no reformado que teníamos de 1977 quiero decir tuvimos resoluciones en las que por primera vez se dijo esa es una ley reglamentaria del artículo sexto constitucional y garantiza el derecho de acceso a la información y después hemos tenido criterios jurisdiccionales para reforzar los criterios del establecimiento de la reserva de la materia reservada y de la materia confidencial pero desde luego esta es una labor también política es decir no esperemos que los órganos jurisdiccionales se pongan a leer las resoluciones del INAI para saber en qué sentido están decidiendo tenemos que hacer una labor mucho más docente de sistematización de esos criterios como lo decía yo al principio para que los órganos jurisdiccionales cuando lleguen las resoluciones allí pues estén interpretando los mismos principios que están interpretando los órganos garantes recordemos que los órganos jurisdiccionales solamente interpretan con base a los principios y las reglas previstas no van a poder ir mucho más allá y menos en un caso que no se les haya presentado así que de ahí que esta labor también tiene que venir muy encaminada a reunirse nos dicen los tribunales los jueces siempre nos dicen es mucho mejor cuando tengo un caso enfrente que llegue el órgano regulador que llegue el titular del órgano y que me explique pues cómo han venido cómo lo han venido haciendo en el caso me parece que en el caso del secreto fiscal este ha sido un éxito con este mismo patrón de comportamientos a mí me tocó ver cómo el presidente del INAI se salió de un evento y nos dijo a todos en una audiencia me voy porque tengo que hablar con un juzgador y le tengo que explicar por qué necesitamos el acceso a la información en el secreto fiscal y eso fue un tema ese es un tema que se tiene que hacer es una labor no solamente de instrumentos de que la información esté ahí tenemos que acercarnos con los operadores muchísimas gracias ¿alguien más quiere responder a esto o continuamos? dos cosas adicionales para complementar lo que Isa ha comentado uno si el tema lo vamos desde los derechos humanos pues ahí tenemos todo el enfoque que nos ofrece la reforma de junio del 2011 que sostiene principios muy claros y que además establece la interpretación conforme y el bloque de constitucionalidad o sea estamos hablando de derecho humano de acceso a la información estamos hablando del artículo 19 de la declaración del hombre del 48 estamos hablando del artículo 13 de la convención americana de derechos humanos y ya la constitución lo incorpora desarrolla los principios pro persona progresividad entonces por eso es importante volver a lo básico el derecho a saber es un derecho humano pero de pronto se va como un caballo de carreras subiendo hacia adelante y pierde lo que está de manera lateral caminando entonces hay que recuperarlo mucho trabajo de oídas luego hay otra figura importantísima por eso el diálogo del INAI a ver el INAI está en un intersticio entre los poderes públicos es un híbrido no es un ajolote ni está en agua ni en tierra está en ambos lados entonces se tiene que comportar ahí ya Roger Bartlett nos lo decía en su famoso libro la jaula de la melancolía a veces como órgano por eso cuasi jurisdiccional porque si fuera jurisdiccional pues entonces vamos y dependemos de la corte de la judicatura y se acabó no es jurisdiccional de pleno derecho la constitución lo establece y si no lo es entonces tiene esa posibilidad esa versatilidad de moverse de ese lado y de moverse del lado del ejecutivo de moverse de manera lateral hacia afuera hacia abajo en todos los sentidos es una institución para recuperar a Zagrebelsky no es el derecho dúctil es una institución dúctil entonces hay que trabajar este concepto de institución dúctil no es la rígida de Montesquieu no pero tampoco se sale de madre del Estado es el Estado el Inay es Estado por eso yo hablo de estatalidad entonces la otra figura es el Amicus Curiae porque no se han generado cosas en esa materia en relación al acceso a la información con tanta gente que hay por todos lados que está trabajando el tema servidores públicos estudiantes profesores investigadores para que donde hay un caso apersonate asesóralo el Inay debería tener en el área jurídica un segmento que estuviera trabajando en esas cosas por ejemplo esto tiene tela hay dos cosas que a mí me parecen especialmente importantes del trabajo ya cotidiano ya cambiamos a la parte más técnica del trabajo que hacen los y las comisionadas una es la permanente contradicción entre el derecho acceso a la información y la protección de datos personales yo creo que ahí hay un problema muy importante porque de un lado enfrenta dos derechos algo en lo que Isa Luna es reconocidísima especialista pero por el otro lado el enfrentamiento de estos dos derechos se ha dado pie con mucha frecuencia para que se oculta información que en realidad no está protegida como dato personal hay un problema administrativo con la gestión de ese derecho y yo creo que ahí el INAI todavía tiene un camino muy amplio que recorrer me refiero no sólo a la emisión de criterios sino a la capacidad vuelvo a la carga de los tres puntos iniciales de hacer pedagogía pública para que los distintos sujetos obligados aprendan a distinguir una cosa de la otra es un dolor de cabeza permanente saber qué se testa qué no se testa hasta dónde qué información es realmente protegida y cuál no y en realidad tengo para mí claro desde la academia mi currículo estoy más a gusto que en una oficina de comisionado pero debería ser más mecánico más rutinario y sólo por excepción prestarse a una situación compleja no hemos llegado ahí este es un tema que me parece interesante de suyo y que creo que está demandando insisto ya una respuesta más activa y fuerte de parte del INAI del pleno del INAI y la otra es la capacidad regulatoria del INAI el INAI la usa o la desusa la verdad creo que en función de criterios más de consenso del pleno que de que de una posición previa institucional a qué me refiero es la máxima autoridad en la materia indiscutiblemente tiene la última palabra indiscutiblemente y por lo tanto tiene también facultades por cierto desde el 2014 no antes antes las tenía cotadas para el ya se dijo para el gobierno de la república para el federal y para su administración pública ahora ganó facultades para regular la materia la regulación de la materia creo que reclama una visión de administración pública un poco más fina para transmitírsela a todos los sujetos obligados esa regulación que se ha desdoblado lineamientos que van sacando con mucha frecuencia y que solamente para iniciados estarán de acuerdo para quienes estudiamos el tema incluso es difícil acompañarlos hay el nuevo lineamiento y uno va aprendiendo sobre la marcha pero creo que esa capacidad regulatoria ya está reclamando igual que la de datos personales es una reflexión jurídica de fondo por parte del órgano garante del órgano constitucional que estamos hablando para organizar y ordenar a las entidades públicas por lo menos a las públicas qué es lo que tienen que hacer en materia de manejo de datos se han concentrado más en la divulgación que en la producción sinceramente creo que hay una tarea por ahora dicho esto quizá una de las razones por las que no acaba de darse ese doble paso pienso conjeturo es justamente porque puede ser atacado por día de amparo y entonces a mí me parecería un gran litigio estratégico la verdad yo sí preferiría saber hasta dónde desde luego como órgano de última instancia en la materia no hay discusión de que el INAI tiene la última palabra del Estado mexicano pero en términos procesales y en términos de protección de otros derechos que se sientan vulnerados sí puede ser atacado por la vía del amparo bueno bienvenido me encantaría ver a la corte pronunciándose sobre estos temas específicos en contra de resoluciones del INAI creo que despejaría dudas técnicas que hoy todavía nos nos hacen tropezar en lo técnico muchísimas gracias doctor Mauricio Merino voy a leer textualmente una de las preguntas con eso yo creo que daríamos ya cerraríamos la mesa a ver al que desee responderlo o sea hablando de la naturaleza del INAI como órgano garante del acceso a la información queda un amargo sabor de boca al identificar casos de inexistencia de la información por ejemplo la pérdida del expediente que la PGR llevaba sobre el caso de Elvester Gordillo que refleja no sólo la incompetencia de las dependencias de la administración pública la falta de ética y sobre todo la simulación de este órgano garante como autoridad sancionadora ya que ante estos escenarios la responsabilidad de revisar e instrumentar un procedimiento sancionador es del órgano interno de control de la dependencia concretamente la pregunta es la siguiente ¿se considera que realmente el INAI está haciendo o haciendo una diferencia como órgano regulador y sancionador? ¿no está facultado para articular con eficacia una sanción a las instituciones que incida como ejemplo a las demás autoridades y presione a los servidores públicos a una actuación ética de acceso transparente ¿se puede garantizar sin sancionar? Doctora Isabel Pues de acuerdo con la ley general de transparencia el INAI no puede sancionar el INAI emite demandas de sanción pero esas demandas de sanción se radican en los órganos de control interno de las instancias y estos órganos de control interno investigan si efectivamente se constituye un acto de responsabilidad o no se constituye un acto de responsabilidad y yo creo y yo creo que si miráramos el antecedente desde el surgimiento del primer INAI hasta el momento cuántas cuántas de estas demandas o de este tipo de demandas aunque fuera en el modelo anterior han surgido cuántos sancionados hemos tenido en todo el sistema por la materia de la transparencia del acceso a la información la verdad yo no tengo el número pero a mí me cuesta mucho trabajo encontrar funcionarios públicos sancionados por esta materia o sea no es algo que se utiliza comúnmente no es un recurso digamos muy utilizado y yo sí tengo varios ejemplos en los que se caen en los que el INAI impone la demanda pero el órgano contralor interno encuentra que no hubo una falta administrativa y por lo tanto no la impone entonces aquí yo creo que sí pues más que pensar en en la en la en la forma en la que se tiene que reformar desde luego que las sanciones están allí por algo y yo creo que se tienen que por supuesto que se tienen que activar de una u otra manera ¿a qué me refiero? no se trata de darle al INAI facultades supranacionales casi porque imagínense esto tendría que ir por encima cómo va a sancionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría por qué tener eso y tampoco estamos en el momento de pensar en un órgano de esa naturaleza pero sí me parece que hay muchas otras herramientas de la administración pública que se pueden utilizar para echar a andar y por lo menos difundir cuáles son las demandas que están pendientes por resolver por los órganos y cuál es la historia de lo que ha trascendido hacia el interior porque esto es gravísimo y no es una tendencia que vaya a la baja quien hace esta pregunta sabe perfectamente que esto puede por las razones que ya expuso muy bien el doctor Escobedo esto va a poder ser una práctica muy común no solamente el no archivo sino también la desaparición de los archivos y bueno ahí también la función de los archivos en el INAI pues es estrecha colaboración con el Archivo General de la Nación y buscar la forma en la que los rezagos archivísticos que tenemos pues sean abatidos y el tema vuelve a estar en el centro también de esta administración Muchísimas gracias doctor Merino de acuerdo con lo que dice Isa Luna a ver este es de primer semestre si no hay sanción pues la norma se vuelve imperfecta claro que hay que sancionar punto lo que me quedo pensando la verdad es la otra mesa pero esto da para otro seminario ya hay que decirle a Isa que lo convoque pronto para que es la mala la mala comprensión es un ese es un problema importante y la mala operación actual es mi opinión del sistema nacional anticorrupción porque para eso se diseñó justamente ahí donde hubiera problemas de esta naturaleza es decir de incumplimientos y hay que integrar un expediente para asegurar que se sancione a quien está haciendo fraude a la ley el sistema se crea para asegurar que suceda entre otras cosas no sólo para eso sino también para eso por eso hay una mesa de coordinación por eso hay atribuciones expresas en la ley general de responsabilidades en la nueva ley para compartir información entre dependencias que deben colaborar no sólo sentarse como decía el doctor Escobedo sino colaborar sistemáticamente aquí sí cuenta la sistematicidad para que nadie salga impune cuando está burlando la ley no le toca al INAI solamente le toca a función pública y eventualmente al tribunal de justicia administrativa pero poniendo en orden estas instancias integrando un buen expediente que es el gran defecto de la justicia administrativa en México y todos ustedes lo saben estamos en la casa donde eso se estudia el gran defecto no está tanto en el en el proceso cuanto en la integración del expediente hemos nos hemos cansado de discutir procedimientos y y quién califica y quién sanciona y qué instancias hay pero la integración del expediente que es el origen de toda esa ruta jurídica sigue siendo un fracaso y para eso está el sistema nacional anticorrupción para evitar entre otras cosas que esas integraciones resulten mañosas y entonces se atacan en en una instancia superior o incluso a veces en la primera no pasa ni la primera instancia pero ya cuando llegan a la segunda ya están muertos entonces pues claro que no se sanciona a nadie entonces pero esa es harina de otro costal yo entiendo que esta respuesta no tiene que ver con el sistema nacional de transparencia propiamente dicho pero si atañe a la nueva participación del INAI en la mesa del sistema nacional anticorrupción y por lo tanto les obliga creo yo a ser mucho más proactivos en esta materia si estoy de acuerdo un órgano autónomo del estado que no hace valer su autoridad pues se van a burlar de él eso es eso es así muchísimas gracias doctor escobedo quisiera agregar algo y con ello cerrar la mesa de manera colateral a los temas de esta de este seminario de esta reflexión hay otros temas que también conviene empezar a conectarlos porque parece que toda la carga de la prueba es la del INAI y no es así a ver en el tema anticorrupción tengo para mí que todos los sistemas que se crearon fue para eludir el meollo del asunto los órganos internos de control se inventaron en este país para eludir la lucha real contra la corrupción que en otros países no tiene órganos especializados vas con un juez y se acabó no debería conectarse ese tema y esta discusión con un rediseño improbable rediseño de la Secretaría de la Función Pública es pregunta y es tema porque no todo es del INAI entonces ahí está esa es una ¿por qué se creó el Sistema Nacional Anticorrupción? porque el anterior gobierno no quiso entrarle al tema de la lucha anticorrupción en serio ¿en serio? ¿en serio qué significa? al final del día es un expediente es una investigación es un ministerio público colocado frente a un juez si si antes de llegar a ese punto le das 20 vueltas a la noria bueno pues entonces también estamos atrapados en un diseño institucional que no era el adecuado es pregunta y es colateral en la parte en la que al INAI lo jalan para meterlo en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción el INAI vuelvo a decirlo no se creó para convertirse en un actor protagónico del tema va colateral ayuda acompaña ayuda a ser visible porque lo importante es tener la información ¿para qué? para que la gente tome decisiones para que el gobierno tome decisiones adecuadas implemente políticas no se creó el INAI ni el derecho humano para luchar contra la corrupción es colateral primero segundo no uno de los temas que van a generar crisis institucional un poquito más adelante y lo pongo de una vez en efecto es esa contradicción que subyace en las dos tareas esenciales del INAI acceso y protección de datos como ya el INAI existía pues vamos a darle los datos personales cuando en el diseño institucional en otros países del mundo donde están las cosas funcionando el órgano que protege datos personales es un órgano distinto no está generalizado habrá que evaluar esas experiencias no habrá que evaluar creció el INAI y ahí está el tema es un tema que habrá que evaluar seis años más adelante si eso conviene que siga en el INAI al final la reflexión pasa por eso las sociedades y los pueblos se equivocan y las élites políticas se equivocan y los legisladores se equivocan la democracia te permite corregir sin que la corrección desencadene una revolución y la violencia eso es la democracia entonces también se vale la corrección en algún momento y finalmente en relación a la sanción una de las cosas que estaba presente y vuelvo al núcleo duro en el origen del IFAI estaba la posibilidad de ensanchar todos los mecanismos que permitieran que las resoluciones del IFAI se socializaran es decir que se pasaran se trasladaran a la escena pública porque tan importante en una sociedad son las sanciones penales legales como morales éticas es decir la posibilidad de a veces que la gente diga el rey va de esnudo esa parte está en el origen también por eso todas las políticas de vinculación con la sociedad de socialización del derecho de acceso esa es la explicación entonces todo eso si la sociedad es decir los ciudadanos no pasan de ser ciudadanos de credencial de elector y no inciden en otros procesos pues seguimos con instituciones a medio camino y ciudadanía de baja intensidad y el tema de la socialización que es clave no lo va a resolver una sanción donde digan que además ya tienen medidas de apremio y hay más cosas o sea no está tan así pero bueno no me voy a meter al tema si no se hace eso si no se retoma también importa el juicio social ahí le digo bueno pues muchísimas gracias a todos nuestros excelentes ponentes creo que ha sido una gran mesa y muchas gracias a ustedes hasta luego instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales ¡Gracias! ¡Gracias!